Yo, ha Es como una fat cap Marcando bardas Si fue Si lo tengo acá Trazo, trazo, barra, barra Fat caps, estado mental de mis bros bardas No huele a nuevos nikes, hombre aquí huele a problemas El día final comenzaría con el estéreo Play, esto no es juego, reproduzco en aleatorio Atmosfera en la atmósfera, ¿y qué crees que pasará? Yo no sé nada, nada me voy a llevar Nada nuevo viejo, otra rola de rap Soul eterno y hip hop ¿Cómo te lo explico si no lo sientes chava? Lobos en Wall Street, aquí soy un pez en el agua No me estanco esto, sale del fondo del estanque Star Wars, que se peleen en el mainstream Sonido es el botín, botas y hoes, ni bling bling ¿Cómo iba a ser por chicas? Éramos pocos por toquín Esencia desde el alba, luna llena y fuck off Si los b-boys aún bailan los beats de beat rock Choque en el mic, ya me escupo esencias ¿Qué pasa hijo de puta? Aquí somos la resistencia La ley de Herodes, acá te jodes o te jodes Si no te partes la cara no la des en presentaciones Si el rap está muerto ya trascendió más allá Por los tempos de los tempos, aquí suena gangstar El rap de los noventas aún revienta Es que esa temporal no es que sea de los noventas Ya que estoy en los dos miles, motivos para hacer esto Quiero encajar frases, darle re que escuche el rey Con algo así, homsy Ni siquiera vengo del Bronx, ni me tocó la Zulu Nation Con cassettes en los boombox Evolución de mierda Sonido sin espíritu Rap el sonido, mic check y hago un vínculo Diamante en bruto Tú bruto, ¿quieres diamantes? Rockstar Héctor Lavoe, no tú Crew de farsantes, líricas, yuriboycas Los shotgun pa' tu boca Te crees la mamada por andar mamando modas Estás morro, homs, y estás más ruco que yo Esto no es evolución, esto es rap y punto Lo que te da, lo que te da, lo que te da